Éxitos como estos marcaron la década de los 90 y hoy, 20 años después, siguen sonando y moviendo nuestros corazones. ¿Cómo es posible? No, estamos felices de estar aquí en Colombia, en Bogotá, y bueno, felices de poderles presentar este concierto de celebrando 20 años de MDO, porque MDO is back. Pero, ¿qué ha cambiado en ustedes? ¿Cómo ha sido la vida? Estamos más jóvenes. Estamos grabando una nueva producción musical. Van a poder escuchar parte de los temas nuevos. Han pasado tantos años, pero la gente se sigue emocionando como si fuera la primera vez que lo escuchan. ¿Cuál es el secreto detrás de las canciones de MDO? Mucho amor, mucho amor, mucho feeling, mucha energía. Energía con la que conquistará nuevamente a sus seguidores este 18 de agosto en Bogotá. Gracias. Gracias. Gracias.